Bueno, muy buenos días. Paso a relatarles los asuntos tratados hoy en el Consejo de Gobierno del 25 de junio. En primer lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba el proyecto de decreto de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y el Código de Buenas Prácticas, lo que supone un incremento en la superficie protegida de más de 10.000 kilómetros. Se declaran 24 zonas vulnerables integradas por 387 municipios, frente a las que actualmente había, que eran 10 zonas y 67 municipios. Esto supone tener una figura de protección sobre el 15% de la superficie de la comunidad, que representa más del 20% de la superficie agraria útil de Castilla y León. Esto supone un importante avance en la protección medioambiental en nuestra comunidad y, como les digo, supone pasar más de 10.000 kilómetros cuadrados la protección, las zonas protegidas de nuestra comunidad. También, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se aprueban 7,6 millones de euros en subvenciones para los concesionarios de servicios de transporte de viajeros por carretera. Se trata de 132 concesionarios de 243 concesiones. Como saben, ustedes también, este servicio se ha visto muy afectado por la pandemia, por la pérdida de ingresos y estamos obligados, como bien saben, por nuestra ley a compensar el déficit de explotación en estos casos. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba la contratación de 3,8 millones de euros para mantener el servicio de red de control de calidad del aire de nuestra comunidad. Se trata de un gasto de 3,8 millones de euros que garantizará el adecuado funcionamiento de los sistemas y procesos que intervienen en el funcionamiento de esta red, de manera que se cumplan con las obligaciones de evaluar la calidad del aire y de informar a la población. También desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se declara de emergencia la contratación de obras en la carretera Valladolid 103, en Valladolid la Buena, con unas grietas aparecidas en el carril izquierdo. También se declara de emergencia la contratación de obras en las carreteras de las carreteras de la provincia de Palencia, en la CL 626 y la Palencia 210. Se aprueban subvenciones por importe de 112.430 euros para distintas entidades en materia de protección civil, incluyendo varias agrupaciones, la NEDAC en Asalbamento, el Grupo de Rescate Espeleológico, el Colegio Oficial de Psicólogos y otras entidades. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también incluye subvenciones por importe de 45.715 euros a varios ayuntamientos del Camino de Santiago para agrupaciones de protección civil, que hacen un importante trabajo en el camino. La Consejería de Agricultura y Ganadería aprueba 7,9 millones de euros para mejorar el estatus de la cabaña ganadera y la comercialización de los animales. Se trata de llevar a cabo más de 2,4 millones de actos clínicos y analíticas para conseguir erradicar en nuestra cabaña la tuberculosis y la brucolosis bovina y caprina. Esto no nos permite mejorar la calificación sanitaria de nuestra comunidad, mejorar la rentabilidad de nuestra cabaña y mejorar también el movimiento de nuestra cabaña, que tiene unos altísimos niveles de calidad y de salubridad. La Consejería de Agricultura y Ganadería también declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria en Urbel del Castillo, en Burgos, donde se van a invertir un total de 1.274.000 euros para concentrar un total de 2.875 hectáreas. Se invierte también 277.000 euros en la adquisición de un equipo de análisis de células somáticas para las leches de vaca, oveja y de cabra. Un millón total de 200.000 muestras de leche, 690.000 en ovino y 398.000 en vacuno. En el año 2019 fueron analizadas por este sistema. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo también subvenciona con 100.000 euros a la actividad de la Fundación de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas, con el objetivo de impulsar la formación, divulgación y desarrollo de los sectores lácteos de ovino, caprino y vacuno, así como del sector quesero de Castilla y León. La Consejería de Sanidad informa de la inversión de 4,8 millones de euros en contratos para Zamora y Valladolid para la lucha contra el COVID-19. Entre otros está la compra de material sanitario, vestuario, equipos de protección para profesionales o la contratación de servicios de transporte, además del refuerzo de los servicios habituales de las instalaciones asistenciales, como los servicios de limpieza, logística o manutención de los trabajadores. La Consejería de Sanidad invierte también otros 2,5 millones de euros en suministros sanitarios para Salamanca y Palencia. Se trata de desfirmadores implantables destinados a cubrir la actividad diaria del servicio de cardiología de Salamanca y de los centros dependientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia. La Consejería de Sanidad invierte también 1,7 millones de euros para dotar de equipamiento tecnológico al servicio de farmacia del complejo asistencial de Salamanca. La Consejería de Familia concede 730.000 euros a las entidades económicas y sociales para financiar la realización de acciones que mejoren la ampliabilidad de los jóvenes. Se trata de 730.000 euros destinados a comisiones soberanas UGT y CECALE, destinadas también, como digo, a la mejora de la ampliabilidad juvenil. La Consejería de Familia también destina otros 728.500 euros, también a comisiones soberanas UGT y CECALE, para fomentar la acción positiva en las empresas, la mejora y el impulso de medidas de igualdad y conciliación. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destina también otros 76.000 euros a comisiones soberanas UGT y CECALE, para financiar actuaciones en materia de drogodependencias en el ámbito laboral. Desde la Consejería de Empleo se aprueba la carta de conformidad que facilita a la institución federal de Castilla y León la continuidad de su actividad. La Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio y Acción Exterior subvenciona con más de 226.000 euros la actividad de las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, así como las casas regionales y provinciales presentes en la comunidad. Y, por último, la Consejería de Educación destina una subvención a la Diputación de Zamora para financiar las obras de reparación, conservación y mejora en colegios rurales ya se aprobó para otras provincias, como comentamos, en consejos anteriores. Por lo demás, y sobre asuntos de actualidad, la Consejería de Sanidad ha informado de la evolución epidemiológica de la crisis del COVID en nuestra comunidad. Mantenemos una actitud expectante. Ha habido brotes, como todos ustedes saben, brotes localizados que están en estudio. Estamos realizando más de 2.800 PCRs diarias para controlar la actividad de estos brotes y hemos de decir que, bueno, mantenemos la misma prudencia que hemos mantenido a lo largo de toda esta crisis e insistimos en repetir los mismos mensajes. Hay tres mensajes muy sencillos, que es que hay que mantener la distancia, hay que mantener la higiene y hay que mantener las mascarillas. El virus continúa circulando, se están produciendo brotes en todas las comunidades, pero no solo en todas las comunidades, sino que la evolución de la crisis en otros países, como en Alemania, como en Israel o como en Corea, hace que debamos de ser extremadamente cautos durante estos días. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí, hemos trabajado mucho para llegar hasta esta nueva normalidad que nos permite salir, viajar y mantener una vida un poco más normal de lo que hemos mantenido hasta ahora. Queremos insistir a la población en que mantenga todas y cada una de las medidas, de las tres medidas. Es muy sencillo, metro y medio, lávense las manos con frecuencia, mantengan las mascarillas. Es esencial. Podemos volver a una situación de confinamientos, de confinamientos selectivos, podemos volver a tener ingresos y fallecidos. Hemos tenido más de 3.000 fallecidos en esta comunidad. Por favor, hay que extremar las precauciones. Sin más, queda a su disposición para cualquier pregunta o cuestión. Sí, hablando de los rebrotes, ¿temen que en Castilla y León pueda pasar una situación similar a lo que ha pasado en Huesca, que han tenido que volver a fase 2 y qué se tendría que dar para retroceder? No en este momento. Se tendría que dar una situación de incidencia acumulada superior a la que estamos teniendo en este momento. Y se tendría que dar, sobre todo, en las circunstancias que empezásemos a ver casos que no tienen trazabilidad, que no sabemos de dónde vienen, que no sabemos cuáles son sus contactos. En el momento que estemos en ese escenario, que es el inicio de lo que se llama la transmisión comunitaria, la pérdida de contactos, pues nosotros tendríamos que volver a tomar medidas de confinamiento que, como siempre hemos dicho, intentaremos que sean lo más restringidas geográficamente posibles. Sí, ha valorado usted la lealtad de los alcaldes, de la mayoría de alcaldes, por la respuesta que han tenido ante su recomendación. ¿Considera imprudente y que pone en riesgo a los ciudadanos alguna decisión, como la del alcalde de Valladolid, de León o de Ávila? No voy a comentarlo. Vale. Y el alcalde de León, digo, perdón, el alcalde de Burgos ha dicho que la Junta ha echado a los ayuntamientos a los pies de los caballos y les ha pasado el muerto en la gestión de la nueva normalidad. Bueno, nosotros hemos mantenido un diálogo con la Federación Regional de Municipios, como es sabido. Hemos informado de estas medidas. Es evidente que nosotros tenemos una responsabilidad sobre la asistencia sanitaria, sobre el control epidemiológico, sobre las medidas generales, pero también es verdad que los alcaldes tienen una responsabilidad sobre la aplicación y el control de la aplicación de estas medidas en sus municipios. Sabemos que es una tarea dura y desagradable. Yo creo que casi nadie sabe mejor que yo lo desagradable que es a veces anunciar algunas medidas que entendemos que son necesarias. Comprendo la molestia del alcalde de Burgos. Además, le agradezco, como siempre ha hecho, su trabajo durante estos días. Y, bueno, lo único que podemos decir es que cada uno tiene su trabajo. Aquí nosotros estamos haciendo el nuestro. Y yo creo que el alcalde de Burgos ha hecho, hace y continuará haciendo muy bien el suyo. Se acaba de conocer que la Fiscalía de Génesis de Superior de Castilla y León ha archivado las diligencias por la orden de no traslado de los residentes a los hospitales que había planteado el defensor del paciente. No sé qué le parece. Pues no puedo expresar más que la satisfacción mía en nombre del Gobierno y también de la Consejería de Familia, de la Consejería de Servicios Sociales, porque esto viene a reafirmar lo que siempre hemos dicho. De hecho, la justicia es una garantía para todos. Y yo lo único que me queda en este momento es agradecer muy especialmente a las dos consejeras, la consejera de Sanidad y a la consejera de Servicios Sociales, no solo por el trabajo, no solo por las horas que han dedicado, sino también por la templanza y la tranquilidad con la que han afrontado algunos comentarios en estos días. Este hecho viene a dejar claro, de una vez por todas, algo que los números, que las informaciones que les hemos dado todos estos días no dejaban lugar a dudas. Me alegro que haya sido así de rápido y me ha alegrado usted la mañana. Sí, no sé cuántos brotes hay activos en estos momentos en Castilla y León y cuántas personas afectadas. Bueno, en estos momentos el número de brotes tenemos que reevaluarlo con los nuevos criterios. Ya saben que a partir de esta semana un caso en una residencia se entiende como un brote. Por tanto, vamos a tener que reevaluar el concepto de brote. La incidencia acumulada es baja, está por debajo de 1, está en 0,6 en estos momentos. Ha habido un brote el más preocupante que ha sido en el río Ortega, que hay un total de 22 personas afectadas, si no lo he perdido, lo tengo por aquí. Y luego ha habido dos casos, me parece, en residencias. Hay sitios donde tenemos una incidencia que nos preocupa más, en Soria, especialmente en algunas zonas básicas de salud, pero de momento no como para cambiar nuestras medidas. Dice que se trata de casos en estudio, ¿qué quiere decir? O sea, ¿están por controlados o todavía no hemos acabado de ver la extensión de estos brotes? ¿Pueden salir más, quiero decir? ¿Que sí pueden salir más brotes? No, más contagiados derivados de estos brotes iniciales. En principio, esperamos que no. Se han hecho, me parece, un total, en el caso del río Ortega, un total de 90 PCRs. Se han estudiado más de 90 contactos. Y no esperamos que salgan más, pero cada vez que sale un caso, eso te obliga, cada vez que sale positivo, a extender a todos sus contactos el estudio. Por tanto, son cosas que siempre, por así decirlo, siempre que detectas un caso nuevo, amplías el rastro que sirves. Sí, respecto al caso del río Ortega, ha habido pacientes y profesionales contagiados. ¿Se prevé cambiar algún tipo de protocolo para evitar esos contagios? Ya que ha habido un gran número de profesionales contagiados y no era en una planta no COVID. Bueno, nosotros queremos que los protocolos están funcionando esencialmente bien. No podemos considerar que un caso aislado, que es verdad que ha producido muchos pacientes infectados, haga dudar de la norma. Pero sí que nos obliga a insistir, como hemos insistido al principio a la hora de prensa y como vamos a insistir todos estos días, en mantener todas las medidas de protección y de higiene. Va a ser siempre más frecuente, es aquí y es en todo el mundo, en centros sanitarios, en centros sociosanitarios, porque es donde más ha circulado el virus con más intensidad y además es donde se dan las situaciones más proclives al contacto. Nos preocupa lo que ha ocurrido, pero yo creo que en este momento no invalida la norma, pero sí que nos obliga a recordar a todos nuestros profesionales la necesidad de mantener todas las medidas y todos los protocolos de seguridad en todos los casos. Sí, yo quería preguntarle si comparte las declaraciones realizadas hoy en la SER por el senador Maroto, que culpa a Iglesias de todo lo que ha ocurrido en las residencias de mayores. Bueno, no he oído las declaraciones, no me gusta comentar declaraciones que no he oído. Yo no creo que hay, y me han oído decirlo, más culpable, por así decirlo, de lo ocurrido que el virus, que la propia pandemia. Hay responsables políticos que han tenido que tomar decisiones, algunos las han tomado, otros no las han tomado, pero es una valoración política que es la que yo creo que me corresponde hacer como portavoz. Yo ya lo he dicho muchas veces, en esta crisis ha habido gente que ha tomado decisiones de gestión, de organización, que eran difíciles, que algunas han acabado siendo validadas por la justicia, como acabamos de ver, y hay gente que ha trasladado esa toma de decisiones a otros responsables, y ahí hay una diferencia, esa es la diferencia. Es decir, cuando uno decreta el estado de alarma queda claro que puedes tomar cualquier decisión desde el gobierno, que tú eres la autoridad máxima, y es verdad que se toma una decisión que es decide tú, eso también es una decisión. Pero eso quiere decir que si tú delegas tu capacidad de decisión en otros, es que tú no te encuentras capacitado o que no encuentras que seas capaz de hacer nada que mejore la decisión de otros. Y eso también habla de tu responsabilidad y de quien toma las decisiones. Sí, algunas comunidades autónomas están viendo cómo crece el número de contagios entre jóvenes y adolescentes. No sé si aquí en Castilla y León también se está percibiendo esto. No te puedo decir exactamente, la edad media se ha cambiado en estos días de todos los casos de amistecados. Es verdad que eso se está dando de manera general, no te puedo decir exactamente los datos en Castilla y León. Pero, bueno, también está dentro de lo esperado. Es más fácil que incumplan quienes de natural, bueno, pues tienen más tendencia a mantener contacto en espacios cerrados y a incumplir las normas y quienes también se sienten, en principio, menos concernidos por el riesgo de la enfermedad. Y eso es un mensaje que hay que reiterar también a los jóvenes de la comunidad. Primero, ser joven no te exime de acabar en una unidad de cuidados intensivos. Lo hemos visto, no hemos visto en esta comunidad. Ni siquiera te exime del fallecimiento. También, desgraciadamente, hemos tenido casos de fallecimientos de personas por debajo de 40 años. Pero, sobre todo, no te exime de la responsabilidad de cuidar y proteger a toda la población. Esto se trata de decirles a los jóvenes, a los mayores, a los profesionales, que lo que hacemos no es solamente cuidarnos a nosotros, sino proteger a toda la población. Cada uno de nosotros es responsable de proteger a sus mayores, de proteger a las personas vulnerables y que el hecho de llevar la mascarilla no se hace para protegerte a ti, sino para que tú protejas a los demás. Y este es un mensaje que tenemos que reiterar. Todos nos tenemos que proteger entre todos. Esto es una cosa de todos, no es una cosa de las autoridades, de los ayuntamientos, de la Junta. Esto es un trabajo de responsabilidad colectiva. Y, por una vez, convendría que la gente interiorizase que tenemos responsabilidad individual, individual de cada uno. Es un ejercicio de responsabilidad. No se puede delegar siempre la responsabilidad en los demás. Somos cada uno de los ciudadanos de esta comunidad los que haremos que esta comunidad sea más o menos segura. Y solo lo haremos si somos responsables. Ha dicho usted que había seis rebrotes, tres en Soria, en el río Ortega. ¿Cuáles son los demás? Pues te lo diré. A la situación, si la tenemos por aquí. El brote del río Ortega. Insisto en que el asunto de los rebrotes está pendiente de revaluar todos los casos que tenemos para saber cuáles son residencias. Porque, uno, que haya una residencia se considera un brote y en este momento no te lo puedo precisar. Pero, en principio, no hay los que hubo aquí en las residencias, las dos de Valladolid. Esto de Soria y el río Ortega, ya está donde yo sé, no nos preocupa especialmente ninguno más. ¿Se considera un rebrote? No, es un aumento de incidencia, pero no es. ¿Y a qué se deben? Porque, o sea, ¿de dónde vienen estos contagios? ¿Qué es gente que viene de fuera, sintomáticos? ¿Tenemos un poco algún análisis de dónde están viviendo estos casos? Están en zona de Pinares y en Covaleda. Son casos que parecen familiares. Hay que decir que estos aumentan la incidencia. Es decir, nuestra manera de medir la incidencia en los sitios que tiene poca población. Enseguida que tienes uno o dos casos te salta la alarma. Si tú mides la incidencia de manera global no nos preocupa, pero nos preocupa en determinadas zonas. En principio no son casos que vengan de fuera, pero, insisto, donde más fuego ha habido siempre es más fácil que queden brasas y que se reabriven el fuego, donde más prevalencia ha habido, siempre es más fácil que haya transmisión, porque es donde más ha circulado el virus y donde puede seguir circulando entre asintomáticos hasta que uno de los contagios se produzca un caso sintomático. Es lo normal, es lo normal que donde hemos tenido más seroprevalencia aparezcan casos. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que ocuparnos de la vigilancia, especialmente en esas zonas. La situación en estas residencias de Valladolid está bajo control hasta el momento. Ayer se reunió con el sector de los espectáculos, que parece que no han quedado… o van a ser especialmente afectados por la nueva normalidad. No sé si va a haber algún tipo de ayudas o qué quiere… Bueno, hoy se ha tratado el asunto en el Consejo. Mañana hay una reunión con Cultura y la Federación Regional de Municipios. Son un sector, efectivamente, especialmente afectado, porque son gente que no solo no ha trabajado estos meses, sino que no va a trabajar y que no va a trabajar por causas de fuerza mayor. Tenemos que analizar exactamente cuál es la composición del sector, qué personas viven exclusivamente de esto, cuál es el grado de endeudamiento de estas empresas y ver qué es lo que podemos hacer, pero sí tenemos intención de intentar paliar los efectos de la crisis en un sector que está especialmente afectado. Sí, hola, buenos días. Hoy creo que hay una reunión de las comunidades autónomas con los responsables del Gobierno sobre el tema de residencias. No sé qué planteamiento, si lleva Castilla y León algún planteamiento concreto para poner en esa mesa de trabajo. Y luego quería preguntarle sobre la bebé de tres meses que ha sido atendida en un centro hospitalario, si nos puede confirmar si la Junta mantiene la tutela de la niña y dónde está la niña una vez que la han dado de alta. Sí, sobre el primer asunto. Bueno, nuestras propuestas yo creo que están recogidas en el decreto que se aprobó ayer de urgencia y luego las vamos a elaborar conjuntamente en ese proyecto de ley que ya ha empezado su tramitación. Sobre el asunto de la bebé, la Junta mantiene su tutela y, como ya dijimos, es uno de nuestros objetivos y de nuestras máximas en estos casos. Es ninguna, ningún menor con signos de maltrato, no hacemos más que una medida de precaución, no podemos afirmar sobre qué es lo que ha ocurrido hasta que no lo dictamine el juez, pero ningún menor en esta comunidad con signos de maltrato saldrá de un hospital a su entorno habitual si no se ha hecho una valoración completa y total del riesgo de su entorno social. Esto no puede volver a suceder, lo que sucedió hace dos años ya, si no recuerdo mal, con ese desgraciado caso. Ningún menor en esta comunidad saldrá con signos de maltrato a su entorno si no ha sido valorado adecuadamente el riesgo. Y hasta que no esté valorado en su integridad, permanecerá bajo la custodia de la Junta de Castellano. Sí, la semana que viene es el debate del estado de la comunidad. No sé qué objetivo se plantea desde la Junta de cara a este debate. Bueno, yo creo que es un debate que viene en un momento difícil, pero también en un momento muy adecuado para valorar lo que ha sucedido y lo que queremos de cara al futuro para esta comunidad. Yo creo que quizás es el debate de comunidad que ha venido en el momento más oportuno, porque es un momento en el que es especialmente importante replantearse de forma global nuestro concepto, nuestra política en la comunidad. Viene también después del pacto, que también creemos que es un buen momento para recordar la bondad del pacto y la necesidad del cumplimiento de todos los extremos que contienen ese pacto. Un pacto que obliga a todos. Y vamos a decir que es un poco sorprendente que planteemos tres decretos, tres modificaciones legales retenidos en ese pacto y que no consigamos el apoyo en ninguno de ellos. Eso nos preocupa y esperamos que en el debate quede aclarado, porque no tiene mucho sentido firmar un pacto que solo obliga a una parte. Sí, sobre el proyecto de decreto de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, yo quería preguntarle qué supone la ampliación de las zonas en la apertura de granjas porcinas. ¿Qué supone en la práctica? Bueno, supone que esas zonas tienen unos límites de vertidos, marcados por la ley y que tienen un régimen de vigilancia y de sanción especial, de acuerdo a las directivas de la comunidad. Es una norma obligada por la comunidad económica europea. No sé si… Sí, perdón. Quería comentar. A lo largo del fin de semana en las redes sociales un pub de León publicó en sus redes sociales un vídeo de gente bailando en la pista, gente sin mascarillas. Yo le quería preguntar a qué sanción se expone si tiene conocimiento, si se ha abierto un expediente sancionador y en ese caso concreto, ¿quién tiene que abrir el expediente sancionador? Bueno, esto se tramitó a través del CECOPI a la declaración del Gobierno y no sé exactamente en qué fase de tramitación está. Como entenderá fácilmente, un vídeo en las redes no es prueba documental suficiente. Yo no sé en qué fase de investigación está. Dependiendo del tipo de sanción, son los delegados territoriales o la Junta quienes firman finalmente la sanción. La inspección la puede hacer sanidad en la delegación territorial de sanidad en León. Pero, insisto, no sé exactamente en este momento que está. Sí que lo vi por las redes, sí que dimos curso, vamos, sí que dimos trámite que se investigará. No sé exactamente en qué momento está. Si no hay más preguntas, después de este turno habitual vamos a dar paso a otro nuevo con los cuatro informadores que hoy nos están siguiendo a través de videoconferencia. Vamos a comenzar con Beatriz Más, de Diario de Ávila. Cuando quieras, adelante. Beatriz, creo que tienes tu micrófono apagado. ¿Está, no? Sí. Bueno, yo quería preguntarle al vicepresidente qué le parece el hecho de que el Ayuntamiento de Ávila haya decidido celebrar las fiestas medievales y de la Santa y si cree que será necesario algún tipo de protocolo o colaboración con sanidad de la Junta para que haya control en estas fiestas. Bueno, yo me remito a lo que está en el anexo del acuerdo de la semana pasada sobre la celebración de actos culturales o lúdicos en los cuales no se pueda asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad. Este acuerdo vale para todos, vale para todos los alcaldes, vale para todas las fiestas y vale para todos los actos lúdicos. Yo supongo o que puede garantizar la distancia de metro y medio o las medidas de seguridad o que, en caso contrario, se nos pedirá autorización o que, en caso contrario, si fuera necesario, pues actuaríamos de acuerdo a lo previsto en el anexo. Damos paso ahora a Irene Alfajeme, del Día de Zamora. Cuando quieras, Irene. Hola, buenos días. Y bueno, mi pregunta es que debido a que Europa pide cambios estructurales en el reparto de fondos europeos y Zamora es una provincia que ha perdido desde 1950 el 40% de su población y el 10% en la última década, ¿no cree que ha llegado el momento de apoyar e incentivar proyectos, como es el caso del de la biorefinería de Barcial del Barco o el regreso del Ejército a Toro? ¿No van a luchar por Zamora y exigir al Gobierno y a ustedes mismos que se frene nuestra muerte demográfica? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Estamos tan de acuerdo que hemos apoyado el proyecto de Monte a la Reina antes, durante y después, pero el proyecto de Monte a la Reina, su ejecución depende del Gobierno central. Cuenta con todo nuestro apoyo. Con respecto al asunto de la biorefinería de Barcial de la Loma, yo personalmente les he recibido en varias ocasiones. Saben que cuentan con el apoyo y con el aliento de la Junta. La Junta facilita las cosas, pero la Junta no es un inversor privado. Eso es una de las cosas que hay que recordar. La Junta tiene unas líneas de subvenciones, tiene unas líneas de ayudas, pero la Junta avala algunos proyectos, pero naturalmente que sabemos que la situación demográfica en Zamora, en el conjunto de la comunidad, pero especialmente en Zamora, es una de las provincias más afectadas, exige que cambiemos parte de nuestras políticas y por eso aprobamos decretos para facilitar el emprendimiento en el mundo rural, para facilitar el crecimiento, para facilitar que se generen oportunidades. La lucha contra la despoblación, como hemos dicho muchas veces, no consiste únicamente en el mantenimiento de los servicios sociales, cosa que hacemos en esta comunidad, muy por encima de la media, tanto en la sanidad como en la educación, consiste en generar oportunidades. Eso lo hicimos ayer, eso lo hacemos cada día en la Junta, subvencionando proyectos, subvencionando proyectos de Imasdemasi, mejorando, por ejemplo, como hemos hecho hoy mismo, financiando este proyecto de industria láctea, que tiene su origen, y una relación muy importante con Zamora, con Zamora 10, y hacemos cada día lo posible por mejorar la actividad y el emprendimiento en todas nuestras provincias, también en Zamora, y hoy mismo una de las elecciones que se ha aprobado va destinada a ese fin. Damos paso ahora a María Coco, de Segovia Udaz. Adelante, María. Hola, buenos días. Ya manifestó el pasado jueves su disgusto con el cambio de rumbo del impuesto de sucesiones y donaciones de Castilla y León, que era una de las medidas estrellas, sin duda, de la legislatura. Aún en la web de la Junta, se recuerda con fecha de febrero que iba a suponer un ahorro para los ciudadanos de 35 millones de euros en 2021, y bueno, se ha anunciado que se antepone la situación económica de la comunidad, mientras que los colectivos lamentan que no se antepone la situación económica de los ciudadanos. Hace unos instantes, Vitartis consideraba trasnochada esta visión y un duro engaño. No se han puesto fechas y sí que es cierto que todos conocemos ya los argumentos, el pacto, pero a mí me gustaría pedirle un poco más de concreción. ¿Piensa el portavoz de la Junta que antes de diciembre de 2021 se cumplirá este compromiso electoral? ¿Podría darnos una fecha, un compromiso, algo? Es por ser el portavoz de la Junta, pero no sea divino. Depende un poco de cuál sea la situación de nuestra capacidad de recaudación y de nuestras necesidades presupuestarias en los próximos años, que es en los próximos meses que, como todo el mundo sabe, son difíciles de valorar. Estamos en un escenario de una caída intensa del Producto Interior Bruto. Eso va a suponer una caída en la recaudación y un aumento de nuestras necesidades sociales. Eso es lo que nos ha hecho tomar la medida de suspender de momento cualquier medida de cambio, de incremento o de disminución de nuestros impuestos y lo que tenemos que hacer es procurar, que es lo que hicimos ayer, mejorar las condiciones de nuestros emprendedores. Si no es bajando los impuestos, es sí facilitándoles la vida. Hay gente que entiende que ni hay que facilitarles la vida, ni hay que bajar los impuestos. Eso creemos que no es una buena estrategia porque el crecimiento de la comunidad depende fundamentalmente de la actividad de nuestros emprendedores. La gente, cuando hablamos de emprendedores, parece que siempre piensa en grandes empresas. Estamos hablando de gente que monta un taller, de gente que monta una cestería, de gente que hace que en su pueblo pues haya un poquito más de actividades económicas y un poquito más de ingresos. Hemos entendido el disgusto. No puedo concretarle una fecha concreta ni siquiera si vamos a poder llevarlo a cabo. Tenemos pendiente una reunión con la gente de la empresa familiar que es la que ha manifestado con más intensidad su disgusto. Yo personalmente también he hablado con la presidenta de la empresa familiar en Castilla y León. He de decir además y de reiterar porque ya lo he dicho en alguna ocasión que son personas que han colaborado de manera muy importante en esta crisis. La gente no sabe, debería de saber y no lo sabe porque ellos nos han pedido que no lo digamos, pero puedo decirle que han colaborado con equipos, con material, con logística, con dinero a paliar el sufrimiento de los ciudadanos de nuestra comunidad. De momento, a todo ese esfuerzo, bueno, pues el pago que hemos dado es que hemos suspendido la tramitación de este impuesto. Ellos entienden muy bien cuál es la situación. Yo creo que ellos comprenden muy bien cuál es la situación. han hecho propuestas concretas también de mejoras que vamos a analizar, que vamos a analizar todas y cada una de ellas porque seguimos convencidos y nosotros somos quienes más convencidos estamos de ello, de que esta comunidad tiene que ser una comunidad lo más atractiva, agradable y cómoda para quienes emprenden negocios y quienes dan trabajo a nuestros conciudadanos. Esa es una labor esencial de esta administración y así lo haremos. Y última pregunta para Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca. Cuando quieras, Belén. Hola, buenos días, señor vicepresidente. Yo tenía dos preguntas. Por un lado, me gustaría saber qué medidas van a tomar contra los alcaldes que decida celebrar sus fiestas patronales este verano o fiestas en las que es posible que no se cumplan esas medidas que acababa de tratar de protección y también quería saber cuál será el aforo permitido en las corridas de toros. Bueno, he de decirle con respecto a qué medidas tomaremos contra los alcaldes. Nuestra intención es no tomar ninguna medida. Nuestra intención es que los alcaldes comprendan la necesidad de las medidas que se han adoptado. Y somos conscientes de que la inmensa mayoría y cuando digo la inmensa mayoría digo más del 90% de ellos nos han manifestado su acuerdo e incluso nos han agradecido nuestra actitud. Vamos a seguir intentando convencerles. Yo creo que están todos ellos convencidos. Otra cosa es que a veces se hagan gestos que yo la verdad es que no voy a valorar. No quiero decir que a mí yo creo que en este tiempo en el que vivimos después de tener 3.700 muertos hay cosas que yo no comprendo sí que comprendo así sé por qué se hacen pero es que hay algunas cosas que son más importantes que la vanidad de algunos y no voy a entrar en ello. Entonces voy a trabajar para intentar que los ciudadanos hagan ver a sus alcaldes porque así lo hacen y he de decirles que yo durante estos días he leído muchos decenas centenares de comentarios de ciudadanos anónimos sobre algunas decisiones de algunos alcaldes que me han reconfortado bastante porque he llegado a la conclusión de que la ciudadanía sí que ha entendido bien en qué momento se vive a pesar de que haya quien no lo ha entendido. Y respecto al aforo nosotros nos vamos a remitir al anexo estamos en este momento estudiando esa cuestión y otras cuestiones que tenemos pendientes en el anexo de definir con más precisión en general hay que mantenerse en la regla metro y medio metro y medio siempre que sea posible metro y medio y mascarilla y higiene. Aforos es verdad que hay una imprecisión estamos estudiando la consagro pública pero también estamos estudiando un poco cómo va a ir esta semana porque nos le digo nos preocupa un poco la situación epidemiológica y si tenemos que cambiar o adoptar alguna medida más intensa o más restrictiva queremos esperar esos 14 días que nosotros siempre nos hemos dado entre una cosa y otra para tomar una decisión han pasado solamente una semana vamos a esperar esta semana y aclararemos restringiremos o liberaremos más las medidas dependiendo como siempre de cómo vaya la situación epidemiológica Una última por favor Es que vamos me he acordado El alcalde de Valladolid se ha quejado de que se permita ocupar la plaza de toros para una corrida de toros y no por ejemplo para un concierto guardando las mismas medidas de seguridad aforo y tal no sé qué le parece y si es razonable esa petición Yo estoy dispuesto a hablar con el alcalde de Valladolid en cuanto quiera de esa y de cualquiera de las medidas De acuerdo Muchas gracias a todos Damos aquí por finalizada la rueda de prensa Gracias por ver el video Gracias por ver el video